Muy buenas a todos, aquí Gustavs con... Cha mayúscula Y bueno, vídeo de supercar que ya tocaba Porque no hubo vídeo de previa la anterior semana y tal Por la nueva categoría y eso Y pues nada, vídeo terminando el RTG de esta semana Que ya sabemos todos como empezó con el director el otro día, vaya Y pues nada, comentar un par de cuentas más Y ese del 24-7, la nueva carta de Triple H Y todo eso, ¿no? Así que, pues nada, simplemente decir, antes de comenzar Que tenemos nuevo reset, aquí abajo tenemos también Priest Carta de la GMA38 No está mal, no me hace pro Y bueno, luego tuve otra que eso ya lo publique en Instagram Pero bueno, hay gente que no me sigue en Instagram y lo digo Y es que, bueno, me tocó un reset Pero un reset que además me hacía pro Así que ni tan mal Que es el señor del Gran Cali Aquí lo tenemos, primera carta de la GMA38 pro Así que, de loquetes, ¿no? Así que, pues nada, esos dos resets Bueno, Rick Buggs que ha tocado del RD por equipos Ahora lo aguantamos y tal Y lo que decía, de RD por equipos, ya está Rick Buggs, no lo hemos sacado Y la camina a WrestleMania es Santos Escobar Si no recuerdo Ah, no, es SJ o Jimmy Uso Pero bueno, ahí está Así que, ni tan mal Vamos a terminar el RTG, gente Ese RTG que empezó de aquella manera en directo Vaya forma de empezar Que, bueno, veis que me quedan dos puntos Estoy yendo de uno en uno ahora Pero bueno Quiero hablar de comentar cómo ha sido el evento Si ha sido fácil, si ha sido difícil Y todas esas cositas, ¿no? Así que, pues nada Vamos a intentar buscar aquí un Camina WrestleMania Plus Para ganar fácil O más o menos asequible Y ya está, ¿no? Mira, aquí está el primero Y bueno, sobre la dificultad del evento Ha sido difícil, ha sido fácil Bueno, he de decir que Que mi mazo ha mejorado considerablemente Desde el directo Que si recordamos Era Camina WrestleMania Plus Más o menos Creo que no llega ni a la mitad La barra del Plus Y ahora mi mazo es Plus Plus Ya casi llegando a WrestleMania 38 Le queda como un tercio de la barra Más o menos Ha mejorado porque Entran las cartas de WrestleMania 38 El Gran Cali que me ha hecho Pro Y todo eso Y todo eso Por cierto, voy a apuntarme una cosa Que no se me olvida aquí En las cosas que tengo que apuntar Porque esto sí se me olvida a SC Que es la carta de Shawn Michaels Que la tengo que canjear Que no me gustaría que se me olvide Cajearla en este vídeo Porque ya lo tenemos Luego también Hablando de eso De haber ganado la carta de WrestleMania 38 Pues me han tocado bastantes Camino a WrestleMania Camino a WrestleMania Pro Me han tocado como 5 o 6 Algo así Me han tocado Que si El X-Pack ese Que si Que si El Ayas Quiero recordar también O alguien así O sea, me han tocado mucha gente Mucha gente de ese tipo Y pues eso Eso se agradece también ¿No? Y bueno Luego pues por supuesto Pues las chicas Que tenía y todo Así que Ha habido cositas Y por eso me ha mejorado el mazo Y me ha ayudado Pero tampoco os queréis Que me ha ayudado tanto ¿Eh? Porque Lo que es el evento Hasta la Camino a WrestleMania Es decir El Rich Holland Y tal Todo eso muy bien Me lo he jugado De más 5 Entero Rich Holland Que era la Camino a WrestleMania Por ejemplo Drew me ha tocado también Para F1 O sea que ha habido cositas ¿No? Pero lo que decía Rich Holland Que era la Camino a WrestleMania Hasta ahí Todo de más 5 Sin ningún problema Pues luego El Sami Zayn He empezado de más 3 Que bueno Tampoco era complicado Y tal Pero ya empezaba De más 3 Y ya la última mitad Del evento De Sami Zayn La La mitad Vaya Ya lo he tenido que jugar De más 1 Entonces ya se ha empezado A notar También es decir Que me ha costado sacarme El evento Porque estamos eso A martes A las 12 de la mañana Más o menos Y vaya Aún así Teniendo en cuenta Que Que el evento Empezó un día más tarde Y tal Si tenemos en cuenta Que Que Empezó un día más tarde Pues este evento Le debería haber terminado El lunes A eso de las 12 En circunstancias normales Y eso habría sido tarde Para mí Pero es que Ha habido muchos cambios De horarios Y tal Bueno Ha influido Lógicamente Que haya terminado El evento tan tarde Que Por cierto Apolo Pro también Y tal Lo que decía Que ha influido Que empezara el evento En directo No tan tarde Más tarde De lo habitual Que no me he podido Ver algunos anuncios Pero sobre todo Ha influido La semana WrestleMania O sea Yo me he querido Quedar a ver Los eventos En directo Eso ha hecho Que me quede de noche Pero que al día siguiente Me levantara más tarde Ha influido también Pues eso Que empezara a jugar Más tarde De lo habitual Entonces pues Todo eso se ha notado Para que Me haya costado Un pelín más Jugar el evento Aparte de Como digo El mazo Y todo lo demás Pero bueno Ya estamos en una partida De sacarnos a Samy 6 Con lo cual Pues oye Quejar No nos vamos a quejar Para nada Por cierto Voy a enseñaros mi mazo Para que lo veáis Y tal Y ahora jugamos La última partida Así que nada Mi mazo Como digo Que había una WrestleMania Plus Plus Vamos a poner las mejores Y pues eso Cerca de WrestleMania 38 Como veis Ha mejorado bastante Tenemos ahí Al Gran Cali Como digo Dru F1 Las WrestleMania 38 Están aquí también SPAC Apolo Cruz Honky Tomman Que he dicho El Ajax Pero no era Honky Tomman Y tal Luego el Shawn Michaels También que No le he podido hacer Pro para el evento Pero bueno También me habría venido bien Y bueno Pues luego Las Fébinas Que son las que tenía antes Bianca Bler Y Aska También la WrestleMania Pro Luego la Becky Lynch De Codebreaker Y Bailey Básica Así que pues bueno Una mejora en el mazo Considerable Vaya Vamos a jugar La última partida Y ya nos sacamos El Sami Zayn Que hay mucha gente Que no la ha jugado Es normal Yo lo entiendo Porque oye Es una carta básica Al fin y al cabo Con lo cual Tampoco es que merezca Mucho la pena Pero bueno Mira ahí está Pero bueno Lo que digo yo Siempre Jugar estos eventos Como dije yo Y quién sabe Y quién sabe si te va a tocar Pro dentro de poco Y te la vas a hacer Pro Entonces Pues en ese sentido No lo veo mal Yo lo he jugado Por eso Porque oye Me venía bien Para reset Una carta más Y tal Para los jugadores De circunstancias En normales No lo habría jugado Entonces Pero bueno Todo el que no lo ha jugado Es bastante Entendible Vaya Además teniendo en cuenta Que era Raselmenia Que ha salido El 2K22 Hace un mes Es normal Es normal Así que nada Vamos a terminar El evento Sacamos a 1,2,3,Kid Sacamos a Polo Cruz Ojo esto No Raselmenia 38 Son bots Pero ojo los bots Vamos a atacar aquí A Asuka y a Bianca Que probablemente ganen Ni tanto Que si van a ganar Me habría gustado Que fuera combate single Pero bueno No ha sido así No sé cómo vamos Creo que 4-1 Con este resultado Efectivamente Así que nada Vamos a atacar aquí A Stone Cold Steve Austin Que por cierto Vaya apariciones De Stone Cold En Raselmenia Que si lo queréis A dar mi opinión Sobre Raselmenia 38 Las dos noches Tenéis Tenéis un vídeo Para cada noche En mi canal Echar un bastardo Que bueno Están entretenidos Y doy mi opinión Y todo eso Ahí está Brock Lesnar Mi Brock aquí pierde Bueno No está mal Pero la partida general Ya prácticamente La vamos a ganar Efectivamente La vamos A ganar A ver la cara Aquí a Ricochet Ahí está Ricochet Ganando a Nakamura Perfecto Vamos a atacar aquí A Drew McIntyre Que a ver Qué pasa con él Ahora después De Raselmenia Y pues sacamos A Spack Y a Bron Breaker Que es nuevo campeón De NXT Con el resultado De hoy de Raw Así que bastante Bastante raro Lo que ha pasado con él Y pues nada Victoria fácil Y ahí está Sami Zayn Que nos lo vamos a atacar Gente Ni tan mal Ni tan mal Por cierto Me he puesto de campeón A Stardust Espero que lo hayáis visto Y ahí está Lo que decía Sami Zayn Carta básica Sacada Y para el que no lo sepa No hay modo heroico O que yo sepa No hay modo heroico A priori En esta RTG Porque es una carta básica ¿No? Eh Bueno Pensaba que Que me había llegado Un mensaje Que estoy esperando Pero nada Eh Lo que decía ¿No? Que ahí está Vamos a tirar esto Y obviamente No va a haber modo heroico Porque a Sami Zayn No le vas a poder dar Una mejor heroica ¿No? Así que Ahí están Hay modo heroico Gente Se termina el evento Y ahí está Completado Completado Lo que dije Hasta Rich Holland Fácil De más 5 Luego aquí La mitad De más 3 Y la otra mitad De más 1 Hay que tener ganas También os digo Pero bueno Ahí está Sami Zayn Vamos a Vamos a verle un poquito Ahí están Mis cartitas WrestleMania Que no está mal Para tener una semana La categoría Un poco menos ¿No? Lo que decía Que no se me olvide Canjear por esos Michaels Porque ya lo tengo Para canjear Y ahora contamos La nueva carta De Triple H Que también ha salido A raíz De la de Shawn Michaels Voy a canjear a Shawn Michaels Porque me hace pro Y me viene bien Tener una cabina WrestleMania Además Para colección Me viene también bien Tener una estrella Por Shawn Michaels Que una Bianca F1 Así que vamos a canjear La receta Es Shawn Michaels Vamos a canjearla Efectivamente Y ahí lo tenemos Shawn Michaels Cajeado Y también para pro Perfecto Vamos a Bloquearle Para que no haya Ningún incidente Y bueno Pues ya 3 días le faltan Al evento Gente Si podéis Ultimar estos últimos días Para conseguir coleccionables Pues no estaría mal Para que canjeéis Pues alguna carta Que queráis O algún paquetito De estos Ahora vamos a ver La nueva carta Que ha salido A raíz de la Shawn Michaels Que es esta de aquí De Triple H Vamos a echarle Un vistacillo Que es esta de aquí La carta está muy chula Hay que ser sincero Con el pelito larguito Con esa barba cortita Que tenía y tal Y el diseño de carta Pues es igual que el de Shawn Michaels Muy de DX Con el tanquecito Y tal El único problema Que le veo a esta carta Si ojo No le veo ninguno Está muy bien Es que Pueden haber sacado Dos cartas de Triple H Esta Que imagino La tendrían pensada Y otra Conmemorando su carrera Ya que se ha retirado Y tal Tenemos eso Si la de Triple H Del 25 aniversario Que salió Hace dos temporadas A ver si la encuentro Por aquí Creo que era WrestleMania 37 Puede ser No No era WrestleMania 37 WrestleMania 36 Puede ser A lo mejor Efectivamente Esta aquí Del 25 aniversario Que está muy chula Y tal Pero hombre Una para cerrar su carrera Habría estado también Bastante mejor Creo yo Pero bueno Ahí está De momento Solo se ha podido conseguir Por el Por el modo de puzles Que bueno Y en sobres Pero conseguir como tal ¿No? Asegurado Por así decirlo En puzles ¿Qué más por comentarme? Me quedaría Bueno El modo 24-7 Que sabéis Que ya está disponible Y tal Muchas veces Están comentando Que bueno Yo ya ni lo estoy jugando Para que veáis Que está teniendo Muchos bugs Yo perdí la racha No por No por Porque Como se ha ponido Muchos de vosotros Que nos habían avisado De que tenéis contendiente Y habéis perdido Y tal Me lo he jugado Porque después De que en el RPG Rompí la racha Porque ya me ha dado pereza Y porque también Estoy viendo Que mucha gente Está teniendo bugs Está teniendo problemas Y tal Y pues bueno Le queda una semana A este modo Los que no tengáis bugs Pues intentar aprovecharlo Y los que tenéis bugs Pues intentar recuperar Una buena racha Porque oye Las recompensas No son las mejores La verdad Pero tampoco son malas A mí Me dieron en su momento En su momento En una camina Russellmania Que era la mejor categoría Cuando empezó este modo de juego Me dieron una En una racha de 15 Y bueno Pues también te lo pueden dar Cartas especiales Pues las de Roman Reigns La de Brock Lesnar Pia Casson Triple H incluso Es difícil Yo no he visto a nadie Que se la hayan dado Pero la probabilidad está ahí Entonces pues nada Meterle cañita a este modo Que hay gente que rota En una semana Así que pues nada más Por mi parte Gente Lo único Que este fin de semana Tenemos Evento de Giants Evento de Giants Vamos a comprobarlo aquí Bueno Tengo esto para canjear Vamos a canjearlo Que nos lo han dado A Stevie Ray Lo último Lo que decía Que este fin de Tenemos Giants Primera carta De evento Propia de la categoría De De WrestleMania 38 Que yo creo Yo creo Ojo cuidado Que va a ser El tío que tengo yo De campeón No va a ser Stardust Va a ser el señor De Cody Rose Yo creo que va a ser La carta de evento Que sea este fin de semana Y ojo Y ojo Porque lo digo ya En este vídeo Si es Cody Rose Voy a por la Doble mejora Heroica Que va a ser De Giants Y de World Games Ya lo digo Si es Cody Rose Ojo Que igual me caliento Y lo digo aquí Igual me caliento Luego todo hay que ver Si estoy muy liado Si no Pero ojo Porque igual me caliento Y vamos A por la doble Mejora Heroica Por la doble No por una Por la doble Así que ahora Si que si Por mi parte Gente Aquí termina Este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Divertido Y todo lo demás Y pues nada Ya nos vemos En el vídeo De este fin de semana De previa Del Giants Que esperemos Que sea Cody Rose Así que nos vemos ahí Gente Adiós Chau 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 Gracias.